El aumento desproporcionado de delitos y la ineficacia de autoridades encargadas de la seguridad pública en Oaxaca obliga a ciudadanos a tomar la justicia por propia mano. Las historias se repiten. Otros dos casos de detenciones de presuntos delincuentes a manos de civiles se registraron recientemente. Dos sujetos acusados de asaltar a una mujer en la avenida Símbolos Patrios fueron detenidos por mototaxistas en la colonia Reforma Agraria. Los presuntos asaltantes fueron identificados por la víctima como las personas que la despojaron de dinero en efectivo. En la colonia Guillermo González Guardado, otro individuo fue detenido y linchado por los vecinos luego de cometer el robo de un teléfono celular a una mujer. Esta persona fue desnudada y golpeada como escarmiento. La Policía Municipal de Sachila, municipio al que corresponde la seguridad y vigilancia, nunca se presentó al lugar, lo que generó aún más la molestia ciudadana. Con información de MBM Televisión.